Vigil, te pides a Javi. Vamos a Dios, vamos a Dios. ¿Tú, cabrón? No mames. ¡Ay! ¿Did I ask you where you come from? No, no. Ok, I'm going to close the door if you don't tell me. Shhhhhhh Shhhhhh Así es Ok, eso es ¿Puedes decirme dónde está cerca? No, 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 no. ¿Por qué no estás haciendo esto? ¿Qué? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.